Hola, soy Esther de Los Colores del Scrap. Hoy os quiero enseñar las nuevas adquisiciones que he hecho en colecciones en la tienda de EXY. Os quiero enseñar este tipo de colecciones porque, bueno, os voy a enseñar también uno de los álbumes que estoy haciendo ahora, que es este por ejemplo que estoy haciendo de este. No estoy grabando tutorial, pero voy a grabarlo con otros papeles que vais a ver aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es comprar colecciones de tamaño folio. Las imprimo en cartulina de 180 que me va súper bien y, bueno, ya os he dicho en algún vídeo que las combino con papeles base de un gramaje alto. Las colecciones que suelo comprar son kits para hacer journal. Así tengo la acción de poder hacer ese tipo de trabajos, journal, que hay mucha gente que me los pide. Pero luego también hacer lo que es un álbum de fotos con ese tipo de papeles. O sea, que yo lo que hago es comprar esos papeles y así tengo dos maneras de poder utilizarlos, ¿vale? Bueno, mirad, os voy a enseñar primero el álbum para que veáis de lo que estoy hablando, ¿vale? A ver, voy a quitar un momento todos estos papeles de aquí. Mirad, este álbum, por ejemplo, está hecho con unos papeles que cogí, ahora no recuerdo, luego abajo os dejaré de cada colección de qué diseñadores, ¿vale? Y así por si queréis ir a echar un vistazo porque la verdad es que están súper bien de precio. No sé si el más caro me ha podido costar cuatro euros, pero creo que son tres y pico. Luego, por ejemplo, hacen ofertas y te sale muchísimo más barato. Y luego los puedes combinar con las colecciones que compramos en tienda, ¿vale? Por ejemplo, ya habéis visto el álbum de boda que yo he hecho. Tiene metidos dentro imágenes de compradas también en este tipo de tiendas. Además, gente que está empezando a diseñar, es una manera también de apoyarlos, ¿vale? Entonces, mirad, este es un álbum que tiene una medida de 7 pulgadas y media por 5 pulgadas y media. Exacto. Lleva tres hojas, lo podemos hacer más grande, pero para este tipo de tamaño, este va muy bien, ¿vale? Pero siempre lo podemos hacer un poquito más grande. Lo podemos hacer igual de grande que a lo mejor hacemos, por ejemplo, mirad, a ver, que os lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí arriba. Por ejemplo, ¿veis este? Este es un journal hecho con papeles también de colecciones digitales. Se podría hacer un álbum de este tamaño, ¿vale? Perfectamente. Yo este, por ejemplo, he tenido que recortar los papeles. Pero si lo queremos hacer de tamaño, perfecto, ¿vale? Pero bueno, yo lo quería hacer así porque he tenido trocitos de cartón. Esto está hecho con trozos de cartón que a mí me van sobrando, trozos de tela que me van sobrando para tenerlos. Está sin terminar todavía, ¿veis? Porque tengo que hacer el lomo y todavía estaba haciendo los tarjetones para poner fotografías y tal. Pero bueno, os lo enseño porque estoy dedicada hoy a grabar cosas y así lo veis. Mirad, yo por ejemplo, es que es súper bonito hacer de estos tipos de trabajos. Esta colección ya te viene con los bolsillos y viene mucha tarjeta, pero también vienen colecciones de fondos y luego diseños de, en este caso, es todo de, como de, lo diré, de plantas y eso. ¿Veis? Pues también vienen los diseños así. De hecho, hay una hoja por aquí que yo no he utilizado. Mirad, esos son los trocitos que me van, lo tengo casi todo terminado. Mirad qué bonita es. ¿Veis? Pues para hacer otro tipo de cosa. Un montón de cosas para recortar. Esto también venía en la colección. Entonces, bueno, pues lo voy utilizando así de esa manera. Vale, pues esto lo voy a poner aquí. Entonces, mirad, ¿veis? Pues por aquí vienen los tags, vienen un montón de tarjetas. Luego aquí, por ejemplo, meteré esta pues para que pongan fotografías. Vale, esto aquí. Yo, por ejemplo, este es, lo voy a hacer igual, el tutorial. ¿Vale? Lo pasa que con otro tipo de papeles. Mirad, por ejemplo, esto se abre y aquí está la cascada. Aquí tiene otro desplegable con otro bolsillito, más tarjetas y un tag. Aquí tiene otro, para poner una foto y aquí otra. Vale, esta parte de aquí lleva un bolsillo igual. Pues mirad, lleva un tarjetón, lleva un tag. Esto es un sobre que dentro tengo que meterle el tarjetón. Aquí creo que hice otra tarjeta. Mirad, ya la voy a poner aquí para que pongan fotos. Este de aquí, he combinado puntilla, ¿veis? Mirad, lo quería hacer algo diferente. Esto se levanta hacia arriba y esto hacia aquí. Aquí tiene otro bolsillo, pues lo mismo, para poner fotos. Esta de aquí para poner una foto aquí y aquí otra. ¿Vale? Aquí tiene otro bolsillito que es que estos tienen un montón de capacidad. Mirad, pues para poner un tarjetón, otro tarjetón, un tag. Bueno, ahí tengo más para hacer más tarjetones. Aquí tiene un sobrecito, ¿veis? Pues para meter papelitos por aquí. Este otro desplegable, ¿veis? Tiene un imán aquí. Este se abre y tiene otro bolsillito aquí, pues igual, para meter cositas. Hay que se me cuela esto para adentro. ¿Veis? Pues tickets que vienen en la colección. Los ponemos así. Ahora luego pondré aquí un clic para que se queden aquí fijos. Que tengo también que hacerlo. Este está todavía en proceso. Y luego aquí, pues mirad, para poner una foto, para poner otra foto y para poner otra foto. Esto queda súper chulo. Ahí se cierra. Y luego, pues, otro bolsillo. Que son colecciones muy bonitas y mirad qué bonita, qué bien presentado que queda el álbum. ¿Vale? Todo esto por aquí, los tags y más tarjetitas. ¿Vale? Luego me queda, pues, decorarlo, hacer el lomo. Que quiero hacerlo con elevación y, bueno, pues alguna florecita más por dentro. Pero bueno, quería enseñaros para que veáis que con este tipo de papeles también se puede hacer álbum y no solamente journal. Entonces, bueno, os voy enseñando. Bueno, esto es de otra colección, ¿vale? Que yo me he cogido estas tarjetitas de flores para poder ponerlas en los journals. ¿Vale? Que esto está súper bien. Vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No me llegaron ni al euro, pero este lo tengo siempre. Una vez que lo descargas, lo tengo absolutamente siempre. Y lo puedo utilizando cuando quiera. Esto de aquí. Esto sí que lo he imprimido en papel. Porque esto es complemento para hacer los journal. Y esto está... ¿Veis? Es papel. Esto es folio. ¿Vale? Pero que esto lo utilizo yo mucho para meterlo en los cuadernillos. Estos son básicos. Y ahora vienen las colecciones. Mirad. De la colección que voy a hacer, yo creo... A ver, es esta de aquí. Mirad. Vamos a hacerla... El mismo álbum lo voy a hacer en color lila. ¿Vale? Os voy enseñando los papeles. Mirad. ¿Veis? Pues esto tiene el sobre con los tarjetones. Tiene algunos sellos y luego tiene algunas leyendas. Luego no utilizamos todo de todo. ¿Vale? Voy a acercar un poquito más la cámara para que se vea bien. Ahí. Ahí mejor. ¿Veis? Mirad. Pero ya vienen hechos y estos luego quedan muy chulos pues para hacer este tipo de... Como lo que he enseñado. ¿Veis? Llevan los bolsillos. Lleva este otro de aquí. Más tarjetas. Otro tipo de bolsillo. Unos pequeñitos que quedan muy chulos. Luego para decoración. Pues tarjetones. Estas mariposas que las utilizo muchísimo. Más tarjetones. Parece muchos tarjetones pero luego acabas imprimiendo más. Porque quedan súper chulos. Estos tags de aquí. Mirad qué bonitos. El alargado. Los pequeñitos y estos aquí medianos. Y esto ya es la colección. Estos son los básicos. ¿Vale? Mirad. El morado. Este otro. Que es un color así como morado más palo. De estos igual saco más. Pero es que luego de los decorados hay un mogollón. Entonces ya veremos a ver cómo lo hacemos. Este de aquí en colores beige. Mirad qué bonito. Este. Este otro de aquí. Es que son muy chulos. ¿Verdad? Son muy muy bonitos. Como si fuesen lilas. Bueno. Como si fuesen no. Son lilas. Y luego pues con las niñas antiguas. Que queda muy bonito. Este otro. Este también es muy chulo. Mirad qué bonitos. Yo creo que este nos va a quedar un... Un... Bueno. Voy a mostraros varios. Luego si queréis en comentarios. Pues me dejáis de cuál queréis que hagamos el álbum. Y este por aquí. Vale. Pues esta es una colección. Ahora. Otra colección. Vamos a ver. Es que no sé si aquí hay varias. O esta es la misma. No. Esta es otra. Vale. Esta es de... Más pastelona. Vale. Que incluso esta igual se ve peor. Vale. Mirad. Estos son tags súper grandes. No sé si lo veis bien. Pero son mariposas. Flores. Esta está dedicada a pájaros. Tarjetas. Más tarjetitas. Con fondos y todo. Mirad que son bonitos. Son muy bonitos. Estos son colores más neutrales. Pero mirad qué bonito el sobre. Estos redondos me gustan menos para combinar. Pero los sobres sí. Estos son los tarjetones. Estos los bolsillos así laterales. Que son muy muy bonitos. Etiquetitas. Este otro. Más tag. Hay unos poquitos más de tag. Yo he sacado todos. Luego podéis sacarlos que vosotros queráis. Si veis que hay muchos. Pues no os sacáis. Etiquetas. Y estos empezamos con los fondos. Son fondos en color rosa. Muy clarito. Ahí. Este otro en malvas. También muy clarito. Este en rositas. Este aún más rosa. Mirad este qué bonito que es. Con mariposas, abejitas y flores. Este también pero en tonos rosas. Estos son también fondos. Este otro. Más fondo. Este es muy bonito. Se ve la rosa de fondo. Este es más osete. Este de aquí. Este otro. Este es quizá los más fuertes. Este y este. Bueno, pues este por aquí. Vale. Vale, mirad. Por ejemplo. Ahora os voy a enseñar otra cosa. Mirad. Este es para hacer también un journal. De la Bella y la Bestia. Vale. Esperad. A ver. Vamos a organizarme todo esto por aquí. Para que no se me mezcle. Este es de la Bella y la Bestia. Vale. Pero yo voy a hacer álbum. No voy a hacer journal. Bueno, haré journal. Pero también voy a hacer álbum así de ese tamaño que me gusta mucho. Entonces. Está hecho de tal manera estas colecciones que se pueden partir perfectamente por la mitad. Vale. O por la mitad. O hacer un álbum así alargado. Vale. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces. Mirad. Mirad que chulo. Se ve además el dibujito por la parte de atrás que me gusta mucho. De decir que me gusta mucho el que muestren las muñecas de espaldas. Que se vea un poquito la cara pero no se vea del todo. Vale. Mirad. Mirad esta otra. Que chulo. Aquí para poner una foto. Este por aquí. He de decir que esta chica diseña muy bien y me gusta mucho. Casi todo lo que la cojo se lo cojo a esta chica. Este otro. Este otro de aquí. Mirad que bonitos que son. Este otro que está al revés. Este de aquí. Este otro. Son súper bonitos. Y ya os digo que se imprimen muy bien. Y yo tengo una impresora normal. De uso casero. Este otro. Y este otro. Que para las que no hayáis visto. Otro vídeo que tengo mostrando papeles de estas tiendas. Os comenté que yo lo que hago es comprar en Amazon. Los cartuchos. No son originales. De la impresora. Yo tengo una. Yo tengo una Exxon. Sí, no una Exxon. Y cojo unos equivalentes a mi modelo. Súper baratos. Funcionan muy bien. Pero muy bien. No me manchan la impresora para nada. De hecho, mirad que limpio sale todo. Y os dejaré abajo si queréis. Porque he encontrado. Yo creo que sí que os he enseñado la. Bueno, no sé si os he enseñado la última adquisición. Porque sí que os enseñé una. Pero esta vez he cogido una oferta muchísimo mejor. Así que os lo dejaré abajo también. En la cajita de información linkeado. Y ahora os voy a enseñar el último que tengo. Que es de Cenicienta. ¿Es Cenicienta? Sí, yo creo que es Cenicienta. Sí, sí, es Cenicienta. Yo creo que sí. Vale, pues mirad. Os lo voy pasando. Y de este también igual. Haré journal y haré álbum. De los dos. Vale, mirad. Mirad qué chulo. Qué colores azules más bonitos. Este otro. Este. Este de aquí. Son súper bonitos. Este. Este otro. Además es que me gusta porque son muy estilo vintage. No son colores muy llamativos. Entonces me gusta. Este otro. Este de aquí. Mirad este qué chulo es. Y este otro. Y esta colección he sacado de la colección del álbum que os acabo de enseñar. Tiene unos básicos en tonos azules que los he sacado para combinarlos con esta. ¿Vale? Que si veis este de aquí. Este otro. Este azul. Este. Este y este. ¿Vale? Estos los he sacado para ver si los puedo combinar y así tener un poquito más. ¿Veis? Estos son los de aquí. Ahí. Estos. Estos de aquí. Son los fondos. Justamente el que os he ido a enseñar. Aquí. ¿Veis? Entonces para otra colección yo creo que también me van a quedar bien. ¿Veis? Es que luego los podéis utilizar muchas veces. Así que nada. Bueno. Os dejo abajo en la cajita de información. De dónde son cada papel. Dejadme en comentarios. ¿Cuáles de los papeles que utilicemos para hacer este álbum? Y nada más. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.